Hola amigos, pandemia y crisis, la tormenta perfecta. Cuando en el salvajismo se desarrolló la agricultura y la ganadería, cubrieron el consumo de subsistencia y surgió el excedente, y por extensión el comercio. Y con el comercio apareció la ley del valor, para torturarnos hasta la actualidad. Cuando Adán Smith comienza a desarrollar sus ideas sobre economía a mediados de 1750, las monarquías absolutas feudales dominaban los países de Europa Occidental. Desde la circunnavegación del mundo a fines de 1400, el capitalismo mercantil sufrió un gran impulso de demandas de mercaderías, pasando de la producción artesanal a los talleres manufactureros. Desde las ciudades-estados del norte de Italia del año 1000, como de la Liga Anseática del Báltico a partir del 1300, del impulso capitalista holandés desde 1500 y del Reino Unido desde 1600, fueron transitando las fases de la acumulación primitiva y originaria del capitalismo industrial moderno. En este periodo, las ciudades feudales conviven con la paradoja, que desde el feudalismo absolutista, se impulsa el colonialismo y con ello el capitalismo mercantil, luchando contra las aristocracias feudales por mayores rentas. Esto impulsa la transformación tecnológica ingresando a fines de 1700 al inicio de la primera revolución industrial en base al carbón de piedra y la máquina de vapor, que maduran ya a principios de 1820, con el barco y el tren a vapor. Adam Smith sistematiza sus ideas en un periodo donde el capitalismo es frenado por la servidumbre y el regionalismo feudal, donde la burguesía, desde el racionalismo, lucha por abrirse paso y desarrollarse. Ello condiciona a que sus ideas estén combinadas con criterios éticos y morales del individualismo, el egoísmo y la ley natural, entre comillas, para contraponerse al absolutismo monárquico. Publicó su libro, La riqueza de las naciones, en 1765, 16 años antes de la independencia estadounidense y 24 años antes de la revolución francesa. La tesis que asurde dejar hacer y dejar pasar a principios de 1700 estaba dirigida contra el derecho feudal de servidumbre y las aduanas de los territorios de los señores feudales que frenaban y encarecían la circulación de mercaderías y de personas. Por lo tanto, hace 350 años tenía un contenido revolucionario. En la actualidad, ya no. Adam Smith llega a sostener mezclando categorías que el egoísmo, el individualismo y la base de la libre competencia mediante la cual una nación construye su riqueza. Se desconocían entonces las crisis capitalistas porque estaba en una etapa de expansión en sus mercados internos. Se le ocurrió que las contradicciones económicas se solucionaban por la ley natural de la competencia y que el gobierno de la monarquía absoluta no debería intervenir porque los problemas de una economía de mercado libre se autocorregían por su propia mano invisible. Esto es conocido como el liberalismo clásico. Pero estos conceptos ya habían sido superados 250 años antes por Nicolás Maquiavelo sustentando el sistema republicano, principalmente en sus obras Discursos de Tito Livio y El Príncipe, precursor teórico y político de la burguesía en más de 400 años. Con la primera revolución industrial que florece a principios de 1820 se acelera extraordinariamente la producción industrial y la velocidad de la circulación de mercaderías y personas, surgiendo las primeras crisis de saturación en los mercados internos de una economía capitalista industrial. Hasta que en 1873 estalla la primera crisis mundial del capitalismo. A nivel internacional nada tiene que ver la mano invisible del mercado para reordenar la economía, sino la brutal intervención del capital bancario fusionado a los más poderosos capitales industriales, generándose la monopolización de ramas enteras de la producción, la fusión de intereses entre la banca estatal y las inversiones estatales para favorecer a las empresas oligárritas privadas en el crédito y en la militarización de la economía y la sociedad. Ingresamos así a fines de 1800 a la fase imperialista del capital y a las guerras imperialistas industriales que se extienden hasta la actualidad. Desde 1873 el capitalismo ya está maduro para pasar al socialismo, pero la burguesía imperialista impone políticas para evitarlo y la principal es la guerra. Destructiva en gran escala de fuerzas productivas de trabajadores, de sus organizaciones sindicales y partidos obreros. Las guerras y el genocidio como reguladores del capitalismo monopolista. El ejemplo más claro es la crisis general del capitalismo de 1929 que desencadena la Segunda Guerra Mundial y de la cual la economía estadounidense solo pudo salir con una economía de guerra recién en 1943. La contradicción central del capitalismo radica en la producción social y la apropiación privada de la riqueza. La ley económica de la correspondencia está bloqueada. La única forma de resolverlo es hacer que la correspondencia se restablezca. Que a la producción social le corresponda a la distribución social, pasar del capitalismo al socialismo. El concepto del liberalismo clásico que el egoísmo favorece a la sociedad es falso. Es en base a la solidaridad social al humanismo socialista que se pueden enfrentar y resolver los problemas sociales que plantea la sociedad capitalista en crisis. Y este es el fundamento de la política implementada por Lenin en la Unión Soviética al tomar el poder. Al implementar el eje financiero socialista y la propiedad socialista de las industrias resolvió la contradicción entre el problema social y la apropiación privada. Estableció la vigencia de la ley económica de la correspondencia. Y con estas dos formidables herramientas la financiera y la industrial socialista se pudo pasar a la planificación socialista de toda la sociedad combinando la acumulación socialista con las leyes del valor de la economía de mercado. Esa fue la nueva política económica de Lenin la NEP. Lamentablemente los imperios capitalistas trataron de aplastar la revolución socialista por las armas. Winston Churchill exclamó hay que matar en su cuna al comunismo. Lo intentaron desde 1917 hasta 1921 sin lograrlo. Y después desde 1941 a 1945 fracasando otra vez. Después vinieron los costos de la guerra fría la carrera espacial las guerras indirectas y el catastrófico experimento de tratar de implementar una economía de libre mercado en la ex Unión Soviética. Las guerras y la guerra fría demostraron la extraordinaria fortaleza del sistema soviético de concentrar todos los esfuerzos en la sociedad en un solo mando de debates planificador y ejecutor. Lamentablemente estos esfuerzos distorsionaron históricamente hacia los costos extremos de centralización y militarización la construcción del socialismo incluida la era actual de Vladimir Putin y a la actual República Popular China. Desde hace 70 años ha surgido el liberalismo desde la Universidad de Chicago liderado por Friedrich von Hayek y luego por Milton Friedman. La denominaron neoliberalismo. Sostiene que el libre comercio mundial debe ser manejado por las empresas transnacionales privadas. Que los Estados no intervengan dejar hacer dejar pasar piden un drástico recorte de los servicios sociales considerados gastos y frente a cualquier problema económico dejar que la mano libre de las transnacionales regule las crisis del mercado. Se implementó en Chile en 1973 y en Argentina en 1976 mediante el fascismo. con Margaret Thatcher en el Reino Unido en 1979 y Ronald Reagan en Estados Unidos en 1881 con desastrosas consecuencias. La crisis financiera del 2008 desnudó el neoliberalismo como inviable. Para sobrevivir recurrieron a algo que niegan al apoyo financiero del Estado. 22 años después las principales economías occidentales mientras arrastran sus crisis crónicas insolubles dentro del capitalismo ¡Bum! Les cae la pandemia. Y la pandemia exige un extraordinario esfuerzo justo en los sectores que ha privatizado el neoliberalismo en los últimos 50 años especialmente los servicios sanitarios y las empresas farmacéuticas y hospitalarias privatizadas motivadas por el lucro no pueden responder a las alturas de las exigencias sociales de la pandemia. El resultado son más de 16 millones descontagiados y más de 600 mil muertos y van sumando. La pandemia aún no se detiene. A diferencia de los países de bases socialistas o socializadas donde el servicio público no está restringido por el lucro han contenido rápida y fiscalmente la pandemia. Allí destacan Vietnam y la República Democrática de Corea con cero muertos. Cero muertos. China comunista aún dada las dimensiones gigantescas de su población controlaron la pandemia con muy bajas tasas de muertos. Igualmente la Federación de Rusia la heroica Cuba la sufrida Venezuela Nicaragua y todos los países incluidos los más neoliberales han tenido que recurrir a la activa intervención estatal para contener la pandemia. Los que insisten en el neoliberalismo como Estados Unidos Reino Unido Brasil Suecia ahora la pandemia se les sigue expandiendo causando centenas de miles de muertos. Ahora convergen la insurgencia de masas la recesión económica decenas de millones de desempleados crisis del petróleo crisis del dólar crisis militares elección presidencial en Estados Unidos Al neoliberalismo se le ha armado la tormenta perfecta y como camine esta crisis dentro de Estados Unidos afectará a todo el mundo para bien o para mal En el Perú la reacción inicial fue hacia un esfuerzo estatal para enfrentar la pandemia pero el sistema sanitario privatizado ya en crisis ha sido desbordado completamente sin capacidad de recuperación La pandemia está descontrolada tenemos más de 300 muertos por día y alrededor de 10.000 por mes El gobierno de Vizcarra con el actual gabinete persiste en que la salida es en base a planes neoliberales de reactivación económica Como dice un refrán chino es una locura querer calmar la sed bebiendo veneno El Perú para salir del desastre debe abandonar el neoliberalismo Para ello no necesitamos nuevas elecciones para que nos den más de lo mismo Necesitamos una nueva Asamblea Nacional Constituyente que elabore una nueva constitución humanitaria de servicios patriótica Gracias por verme Gracias por escucharme Hasta el próximo video Gracias por ver el video